¡Gracias! ¡Ya! ¿Sabes que te digo? Mamá, a tata ¡Eeeh! 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 ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Eeeh! ¡Porque si no, mi mamá me pega con la chancleta! ¡Naja! ¡No! ¡Si mamá no te puede pegar! ¡Si ya te pega tú puedes llamar a la policía! ¡Eeeh! ¡Tú puedes llamar a la policía para que me lleven por haberte pegado! ¡Sí! ¡Sí! Ahora, ¿sabes cuánto tarda la policía en llegar a casa? ¡No! Vale. La policía en llegar a casa, desde que tú llames, tarda veinte minutitos. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo en los próximos veinte minutos? ¡Me va a hacer el postre! ¡Ya! ¡Me va a hacer el postre! ¡Guapo! ¡Guapo! Esto no lo voy a preguntar más que nosotros. Esto no lo voy a preguntar más que nosotros. Lo único que le echo, por favor, de mi alma. Y ahora es cuando viene lo de que... ¡Y esto! ¡No! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Esto! 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 ¡Mira, por favor! ¡Ay, no, 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 Chochi, no! ¡Me encanta, por favor! ¡Ay, cómo me gusta el griego! ¡Era una figura, no tuya! ¡No, cómo que no! ¡Ay, que es que me hace mucha ilusión! ¡Ay, qué a gusto me he quedado! ¡Ay, qué bonito! ¿Y ahora dónde está tu coche? ¡No, no, no, por favor! ¡Dónde está tu coche! ¡Que me encanta, me encanta! ¿Dónde está tu coche? ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Es que está loca! ¡Llevándote aquí! ¿Y ahora qué están haciendo, esgrima? Estamos entrenando en espada, por si viene el enemigo. Yo soy un Jedi del lado oscuro. Y yo soy un Jedi... ¡No, no, no, no me diga lo que es usted! Usted ha ido un par de semanas más sin lavarse y ya habrá conseguido llegar al lado oscuro del todo. Ahora que estamos aquí ya cómodos, y si quieren que les vuelva a tratar como personas, y no como los animales que son, van a pasar ustedes un examen sorpresa. ¡Está claro que me quiten cuecas! ¿Qué te gusta más, dirigir o actuar? Escribir y dirigir. Como americano, ¿qué piensas de que tu país no está financiando a los mostradores que van a representar a las Olimpiadas? Sí, es triste, porque siempre han sido muy buenos representando a las Olimpiadas. Y antiguamente, Howard solía patrocinar desde que perdimos y que él ya no está con nosotros. Pues la verdad es que está siendo un poco difícil, pero bueno, hacemos lo que podemos y estamos aquí por ellos. Adiós, rodando, rodando. Yo creo que usted es fea, pero he traído a mi jurado para comprobarlo. Con todos ustedes, el jurado. Yo sé que tú no me estás parando, tú comes mierda, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Señora. Tú me estás parando porque tú me quieres pedir el número de teléfono, o tú me estás parando porque tú me quieres decir una cosa muy importante. A ver, habla. Entonces no tiene ninguna batalla en su vida, ahí vamos el tema. Por eso nos está diciendo que hay mucha guerra para la batalla, entonces es mejor, entonces no tiene batallas. Vale, muchas gracias, ¿no? Seguimos acá para rodando, rodando. ¿Qué número de programa estamos por hoy perdido? Dos mil trescientos noventa y ocho. Ocho. Vale, estamos preguntando sobre batallas perdidas. ¿Cuál sería una batalla perdida para ti en tu vida, en lo cotidiano? Levantarme todos los días por la mañana, tan temprano. Hombre, claro. ¿A qué hora te despiertas? A las siete todos los días, tío. ¿Para trabajar? Sí. ¿Uno que trabaja? Que todavía trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.